dos soles está sentando ahí moviendo dos soles está ¿qué es eso? bájate pues para que tomes agua ¿y mi agua? nos olvidaron despegue me han mandado a comprar agua abajo me he dado lista y papá pay no sé, yo no he escuchado ninguna de la lista agua grande, no vendía agua no, chiquito nomás vende así botellita ¿gacioso o vende grande? gacioso es que vende grande no, vean, no yo no he tomado chiquito, he tomado un vasito del paquete yo ayer nomás tomé un buen aceite porque se tomaste mi agua ay, no, ay, no se tomó no, 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 no ahora tía, cariño, ya yo me voy a ir bailando mañana ya vengo, vale nosotros nos dijo que venía más ratito una tina de papá me ha dejado ese sándwich ¿más? en julio vino el malcriado cuando uno manda su bedese, va pero él no amén, ay, no ayer i wake Están subiendo para arriba, ¿no? ¿Cuánto está el sombrero? 25 Mirá, dale las bolsitas que le hiciste. ¿Qué ve la gente? Sí, ahí tiene para acercarse. ¿Cuándo pasan el negro por acá? Ahí se están viniendo limpiando sequía. Adelante vienen los corneteros y seguían él. ¿Los corneteros seguían? Debe ser él mismo. De ayer también de tambor. Señora. Rebeca, grabas, todo. ¿Qué ve? Te va a venir así con un pez. ¿Qué es eso? Dice, bien, caballaba. Grájatele, sí. Está en su parte de sal. ¿Qué pescado está tapado? Sí, ya ven, mira. Todas las sombras. Ahí está la viña cayendo. ¿Qué pescado está tapado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hoy día ceviche. ¿El sartido le hice? ¿El bosque blanco? Ah, ¿y? ¿Para acá? No, ahí no manejan los bosques. No, me presta a tu lado. Clavos, por acá proyecta. Se te va a caer para abajo. ¿Qué es lo que voy a dejar? ¿Qué es lo que voy a dejar? No sé, me presta a caca. Hola, me presta a caca. ¿Eso solo es O2? ¿Me necesito, eso no es O2? No es H2O. Igual, si malo. O2. Malas, como.